¿Qué es la América Latina y el Caribe? América Latina y el Caribe es sin lugar a dudas garante de la seguridad alimentaria del planeta y esto se demuestra claramente porque nuestra región participa con un 14% de las exportaciones globales. Entonces, insisto, somos garantes de la producción y de la exportación de alimentos para todo el mundo y al mismo tiempo nuestro continente es el custodio de los recursos naturales, de la biodiversidad y de los ecosistemas. Desde ese punto de vista y de esa realidad incontrastable, nosotros saludamos y valoramos de manera especial el trabajo de la CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que como dijo su presidente, es un banco verde, es un banco azul, totalmente comprometido con el financiamiento para la acción climática. La acción climática es ahora, no admite ya más postergaciones y la prueba es que estamos sufriendo todo tipo de eventos climáticos extremos y cada vez más intensos como son las sequías, inundaciones, huracanes, aumentos de las temperaturas y todo esto repercute en nuestro estilo de vida y en el sector agropecuario. Para el sector agropecuario, todos estos fenómenos están afectando su productividad y de ahí la importancia de iniciar un proceso, mejor dicho, de profundizar un proceso de transición hacia una agricultura que tiene inexorablemente que ser más sustentable, más resiliente, más inclusiva y por supuesto más competitiva. La relación ICACAF va a seguir intensificándose, ese es el compromiso que he asumido con el presidente Sergio Díaz Granados, entendiendo que tenemos roles diferentes pero absolutamente complementarios y sobre todo comprometidos ambas instituciones con un desarrollo más sostenible del planeta. Entendemos que ambos, que la agricultura del continente requiere de productores agropecuarios que deben seguir ubicados en los territorios rurales para producir los alimentos pero también para custodiar y resguardar la biodiversidad, para proveer servicios ecosistémicos, en suma para generar estrategias de desarrollo sostenible que desde las Américas se puedan proyectar al mundo.